Te doy las gracias por brindarme tus sonrisas Te doy las gracias por brindarme tu amistad Tú bien comprendes que yo siempre te he querido Yo reconozco que no tengo dignidad Te doy las gracias porque soy agradecido Si un día te encuentras en la triste soledad Si aún recuerdas el que fue tu fiel amigo Que está esperando tu cariño y tu amistad Te doy las gracias porque al ser buena conmigo He comprendido que suspiras por mi amor Y aunque lo niegues tú también sientes lo mismo Porque te empeñas en jugar con mi dolor Te doy las gracias porque soy agradecido Si un día te encuentras en la triste soledad Si aún recuerdas el que fue tu fiel amigo Que está esperando tu cariño y tu amistad